Y uno de los más reconocidos cantautores andaluces, Javier Ruibal, se nos ha pasado al cabaret. A uno que pudo haber existido, pero que ha salido de su música y de su imaginación. Saturno Cabaret es el título de su nuevo disco. 14 nuevas canciones que recrean un tiempo y todo un mundo. Ahí lo tienen, Javier Ruibal o su alter ego. El conocido cantautor gaditano viaja en el tiempo con su música al paralelo barcelonés y a uno de aquellos cabaret de los años 50 del pasado siglo. Y así suena Bloody Mary, uno de los 14 temas de este nuevo trabajo. En acústico, guitarra y con su hijo Javier Ruibal a la percusión. Saturno Cabaret, más que un disco al uso, dice él, una suerte de retrato cantado de toda una época. Todas las canciones referidas a un mismo asunto. Yo nunca había hecho eso. Y entonces me lo he pasado muy bien, porque la primera que escribí fue Bloody Mary. Y pensé, bueno, ¿y qué ve Bloody Mary desde su mesa y tal? Y pensé, digo, pues se ve a lo mejor el guardarropas. Y cuento cotilleos sobre la chica del guardarropas, que está enamorada del torpetista. Es como un plano secuencias en una película berlanguiana. Así va pasando la cámara y entra uno y dice una parida, el otro entra por allá. El 17 de enero en el madrileño Circo Prince, presentación en concierto y en la mejor compañía. Serrat, Poveda y Miguel Ríos. Amigos, dice él, artistas invitados de lujo. Más de 40 años lleva Ruibal entre canciones y escenarios. Ha sido, no voy a decir un camino de rosas sin espinas, pero ha sido muy bonito hasta ahora. Y espero que siga haciéndolo mientras tenga imaginación y el público tenga paciencia para aguantarme. Un trabajo de mucho gozo resume este Premio Nacional de Músicas Actuales, Goya, la mejor canción original. Y que nos invita ahora a su particular planeta musical, Saturno Cabanés. Música de Ruibal para esta despedida que es un hasta luego porque les esperamos después del telediario a las 4 menos 10 con más noticias de Andalucía. Buenas tardes. Y que viva el acelerador de partículas, abajo el freno de partículas. Música de Ruibal para esta despedida.